El nuevo aplazamiento de la discusión del plan de ordenamiento territorial se da porque en las últimas horas fueron radicadas una recusación y una tutela sobre temas relacionados con el trámite de esta iniciativa. Por ese motivo fueron canceladas las sesiones de hoy y mañana en las que se empezaría la discusión mientras son evaluados. Debemos resolver esta recusación, debemos resolver el impedimento y debemos hacer una evaluación también de la tutela en este trámite. Y bueno, esperamos que podamos dar, aunque sea una parte de la discusión. Ante el impedimento de poder avanzar en el trámite tanto del plan de ordenamiento territorial como el presupuesto de Bogotá, algunos concejales pidieron a la alcaldesa que no sancione el plan de ordenamiento territorial por decreto porque sería contraproducente para la ciudad. Yo quiero invitar a los colegas a que todo el consejo, a que los 45 concejales firmemos una carta pidiéndole a la alcaldesa Claudia López del año 2021 que escuche a la alcaldesa electa Claudia López del 2019 y no decrete el POT. Le quedan dos años de gobierno. En este mismo sentido se reiteró la propuesta de solamente debatir el presupuesto de Bogotá y hundir el plan de ordenamiento territorial mientras se reforma el reglamento del consejo en el primer semestre del próximo año y se vuelve a iniciar la discusión de un texto con consensos.